Chigoria 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 Deba pecho troncama me depira Deba ando borcama me traje sa Ay Bože kama me de lesman de cheva Sa ti rocha Deba pecho troncama me depira Deba ando borcama me traje sa Ay Bože kama me de lesman de cheva Sa ti rocha Ay Chigoria Ay Chiroduko Miradurin devla samuro traje Choduko Pirabelman andu chachimo Si cabelman ande devla Chiribetaria Si cabelman ande devla Chiribetaria Chiribetaria Deba pecho troncama me depira Deba ando borcama me depira Deba ando borcama me traje sa Aj Bože kama me de lesman de cheva Chiribetaria Chiribetaria Deba ando borcama me traje sa Aj Bože kama me de lesman de cheva Satir, ¿sabes? Música 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 Música